28 puñaladas, querías asegurar su muerte, ¿eh? ¿Acaso sentiste enojo? ¿U odio? Estaba sangrando, implorándote piedad, pero tú lo apuñalaste una y otra y otra vez. Por favor, por favor. Sé que tú lo mataste, ¿por qué no lo reconoces? Por favor, ya va. Solo di, yo lo maté. ¿Es tan difícil de decir? Solo di que lo mataste. ¡Solo dilo!